En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el anuncio de la semana pasada de un bono de 6.000 pesos para los jubilados. Así que si te interesa este tema te invito a que veas el vídeo. Muy pero muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a una nueva emisión en el canal. Mi nombre es Cintia Coturell, soy abogada previsionalista y soy autora del libro Tu Mejor Jubilación, que es una guía práctica para cobrar la mejor jubilación posible. Les recuerdo que el día 30 de abril voy a estar en la Feria del Libro en Buenos Aires, así que todos los que quieran venir a conocerme y que yo también los conozca y podamos charlar, están invitados. Después les voy a decir bien la hora, que va a ser a la tarde, y el stand en el cual voy a estar. Bueno, vamos a hablar del bono, que se anunció, todavía no está publicada en el boletín oficial la resolución. Seguramente se va a publicar mañana o pasado, así que si en la resolución surge alguna información más específica que la que tenemos hasta ahora, la voy a hablar en otro vídeo. Pero este era un anuncio bastante esperado porque en los últimos meses hubo niveles muy altos de inflación y como las jubilaciones ya vienen atrasadas, el aumento que cobraron los jubilados en marzo no les alcanza para subsistir. Y a quienes va a beneficiar este bono, este es un bono que hasta ahora lo que se dice es que va a ser de 6.000 pesos, se le va a otorgar solo por el mes de abril a los que cobran la mínima. Y a los que cobran más de la mínima se les va a otorgar proporcionalmente hasta llegar a la suma de 38.630. Es decir, el que cobra la mínima va a cobrar los 6.000 del bono. El que cobra 33.000 va a cobrar la diferencia, o sea, un bono un poco inferior hasta 38.630. Y así todos, hasta, no sé, el que cobra 38.000 va a cobrar solo 630 pesos extra. Estos bonos no se incorporan al haber mensual, por lo tanto, son una solución de emergencia, digamos, para que a las personas les alcance más o menos como para comer, básicamente. Acá podemos decir que hay dos problemas de fondo. Uno que es el tema de la inflación que se está incrementando muchísimo en los últimos meses y que esto se debe a un montón de factores, pero a toda la emisión monetaria que hubo para suplir la falta de actividad económica durante la pandemia, ¿no? Y después a otros motivos estructurales de nuestra economía, etcétera, etcétera. Y además hay otro problema que es que las jubilaciones ya vienen atrasadas desde hace décadas. Nosotros en los últimos años ya cambiamos tres veces de régimen de movilidad, ¿sí? Tuvimos la ley 26.417 que rigió desde el 2009 hasta el 2017, ¿sí? Después tuvimos la 27.426 que duró dos años y que a fines de 2019, o sea, duró 2018-2019 y en diciembre de 2019 la suspendieron, ¿sí? Después, en el 2020 tuvimos aumentos por decreto y en el 2021 comenzó a regir la actual ley de movilidad que es la 27.609, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Evidentemente, salvo ese periodo de la 26.417 que los jubilados tuvieron aumentos bastante razonables, no se encuentra una fórmula o cuando la fórmula empieza a dar un resultado positivo la cambian por otra, ¿sí? Y un problema también que ya viene desde la 26.417 es que esa ley no dio una recomposición de los haberes jubilatorios y eso es lo que nunca se da. Siempre se va cambiando el régimen de movilidad, se cambian los parámetros, en general esto se hace cuando va a haber un aumento muy alto que no se quiere pagar, porque pasó lo mismo en el 2018 y en el 2020 pasó exactamente lo mismo y no tiene que ver con que sea un partido político o el otro, porque todos los partidos actúan de la misma manera cuando hay que desembolsar la plata para pagar a los jubilados, ¿sí? Pero el problema es que estos déficits se van arrastrando y se van acumulando al haber jubilatorio, pero nunca se paga la diferencia, ¿sí? Entonces, siempre las jubilaciones van a estar por debajo del costo de vida del jubilado, ¿sí? Y no le van a alcanzar sobre todo a los de la mínima o un poco más de la mínima. Igualmente estos desfasajes afectan a todos los jubilados, ¿sí? Pero obviamente el jubilado que gana más de 100.000 pesos tiene una mejor calidad de vida que el que está ganando 32.000 pesos, ¿sí? Pero el tema es que no se resuelve la situación. Todos los gobiernos siempre terminan especulando con que cada jubilado haga un juicio independiente y saben que solo un 10% hacen el juicio, que la mayoría de los jubilados no hacen juicio, entonces les resulta más económico a los distintos gobiernos pagarles solo al que litiga y no aumentarle la jubilación a todos, ¿sí? Entonces, hasta que no haya una voluntad política de resolver estos dos problemas de fondo, lamentablemente los jubilados siempre van a estar dependiendo de soluciones de emergencias o de dádivas que les dé el gobierno de turno, ¿sí? Y nos estamos olvidando que la jubilación es un derecho, ¿sí? No es una dádiva. Entonces, es como que siempre seguimos en este círculo vicioso, ¿sí? Así que, bueno, espero que toda esta información les haya resultado de utilidad. Si les gustó, les pido que den like, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!